Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy soy Agustina y les doy la bienvenida a mi canal Otro día, en otra ocasión, hoy es domingo así que tengo maratón de grabar Hace tiempo que no tenía tiempo libre, o sea, el tiempo libre que lo tenía lo usaba para irme a sitios Pero hoy decidí quedarme en casa y grabar vídeos para ustedes El caso, como habéis podido leer en el título, las brochas de maquillaje Es el tema que vamos a tratar Las brochas de maquillaje es un tema bastante confuso en realidad Porque nadie tiene muy bien en claro, bueno, hay gente que sí lo tiene en claro Pero es que hay tantas brochas de tantas variedades, de tantos colores, de tantos materiales Que en realidad no sabemos muy bien cómo usarlas No me enrollo más y empezamos Siento que mis brochas estén sucias, es que me he estado pintando, entonces están sucias Que siempre es también bastante útil usar los dedos Porque con los dedos las sombras pigmentan mucho más No es ultra necesario que tengamos todas y cada una de las brochas Esta es una brocha o pincel de maquillaje Brocha de maquillaje es para aplicar los fondos, es decir, para aplicar base y correctores Su uso correcto va a permitir que tengamos un acabado natural Aunque yo todavía eso no lo controlo muy bien Dependiendo de cómo estemos trabajando tenemos que aplicarlo de una forma u otra Obviamente dando pinceladas largas va a quedar las líneas O sea que hay que tener un poco de cuidado Después de aplicar esto podéis utilizar la esponja blender por ejemplo para unificar O otra brocha de pelo suelto para Este tipo de pinceles Que veis que es de pelito bastante corto Y este que es un poquito más largo Son para correctores, para hacer trabajos más precisos Es decir, para corregir por ejemplo algún puntito Si me quiero tapar este lunar que es imposible tapar pero bueno Para tapar por ejemplo estas pecas de aquí Aunque si tú solo vas a utilizarlo para aplicarte el corrector En ti lo puedes hacer perfectamente con la mano Pero si tú estés trabajando con otra persona Pues obviamente vas a necesitar usar más los pinceles Este estilo de brocha Se llama el estilo kabuki porque son brochas con mucho pelo, ¿vale? Esta brocha con su forma ovalada en la parte de arriba Sirve para aplicar polvos Son brochas con pelos mucho más sueltos para que no quede todo tan concentrado Estas brochas, estas bueno, son chinas así que se me están saliendo los pelitos algunas Vale, estas brochas de corte plano No sé si lo podéis ver Con la incorporación de los productos minerales Se ha hecho necesario utilizar este tipo de brochas También lo podemos utilizar para aplicar bronceadores Si queréis coloretes Aunque es eso que es muy objetivo para que se usa cada brocha Porque a lo mejor podemos usar una brocha para distintas cosas Hay una brocha que no tengo y que llevo un poquito de tiempo buscando Y es la brocha en abanico Que os he dejado una imagen por aquí Y esa brocha sirve para aplicar iluminador Pero también sirve para limpiar cuando por ejemplo se nos cae la sombra a esta parte de aquí Porque al ser tan finitos los pelos se meten debajo de las partículas y las quitan Esta brocha Que es muy similar a esta, ¿veis? Solo que tiene los pelos un poquito más largos Se llama brocha mofeta Y también tiene bastantes usos Puede utilizarse para aplicar la base Se puede utilizar para usar el colorete Para los polvos matificantes Para los polvos translúcidos Para difuminar Para lo que queráis Este tipo de brocha La veis, creo que se dice sesgada Cuando es así Viene muy bien para hacer el contorno Porque se adapta perfectamente a esta zona de aquí A esta zona de aquí Aunque también se puede utilizar para el colorete Porque también se adapta muy bien a esta zona de aquí Tenemos infinidad de pinceles Aplicadores de sombra Los hay en todos tamaños Colores Las tenemos mucho más grandes Esta tiene el pelito un poco más suelto Esta es bastante grande Y estas más pequeñitas Ya os he dicho que las sombras Las sombras se aplican con los pinceles Pero se aplican mucho más fácilmente con las manos Porque pigmentan mucho más Estos pinceles de aquí Que tienen los pelos bastante más sueltos Son pinceles para difuminar Pero como veis Yo esto por ejemplo Lo utilizo para aplicar el iluminador Porque son cerdas bastante largas Y estos que tienen las cerdas más cortitas Los utilizo para difuminar en la cuenca del ojo No sé si exactamente es esta Pero hay un pincel que es el pincel lápiz Que creo que este no es Porque le falta un poquito más de punta Que sirve para maquillarse en zonas pequeñas Zonas concretas Viene siendo por ejemplo el lagrimal Hacer la uve externa del ojo Estos pincelitos minúsculos Sirven para delinear Por eso son tan pequeñitos Tenemos los cepillitos de máscaras De pestañas del estilo Que sirve para peinar las cejas O para peinar las pestañas Si te aburres te peinas las pestañas Pincelito sesgado Puede utilizarse para difuminar el eyeliner Para hacer el eyeliner en gel por ejemplo Pero sobre todo para trabajar la zona del contorno del ojo Las típicas esponjitas Son para aplicar sombras También este pincel biselado Creo que ya lo he dicho Sirve para hacerte las cejas Como son de pelo bastante más duro Sirve para eso Para hacerte las cejas Y aquí tengo una serie de brochas de incógnito Este viene siendo sesgado también Se puede usar para aplicar sombras De una forma más precisa En la cuenca del ojo Al igual que este pincel Que tiene las cerdas más duras Se utiliza para trabajos más concretos Como viene siendo aplicar Una línea muy finita De algún color concreto En la cuenca del ojo Esta Yo supongo que vendrá siendo Una similar a la de aplicar La base de maquillaje Porque tiene el pelo bastante suave Suelto Sin embargo yo la utilizo Para hacer contouring Esta va Esta de aquí También puede utilizarse Para aplicar la base Aunque este Esta deja un acabado No tan preciso Se notan demasiado Las pinceladas Y por último Tenemos esta de aquí Que viene siendo como Un cono para arriba Un lápiz Que la utilizo para aplicar Los polvos translúcidos En la zona de la ojera Y ya No me quedan buenos Y hasta aquí el video de hoy Eso es todo lo que tenía Que enseñaros de las brochas Hay un montón de brochas más Y de hecho cada día Sacan más y más y más brochas Depende mucho del uso Que tú le quieras dar Siempre que se amolda La necesidad que tienes Obviamente Hay un gran abanico De posibilidades Tanto de elegir Un estilo de brocha Como elegir Su utilización Eso depende más De ti Y si estoy en un error Le pido a los fabricantes De brochas Que pongan su uso concreto Detrás de los paquetes Espero que les haya gustado El video Si tenéis alguna duda Me la dejáis abajo Y nos vemos próximamente En un nuevo video No olvides suscribirte En mi canal Y les mando Un beso enorme Y hasta la próxima Chao Chau Chau